Aleluya Aleluya Jesús yo sé Que siempre tú eres fiel En este mundo no hay amigo Como tú ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Jesús yo sé Que siempre tú eres fiel En este mundo no hay amigo Como tú Cuando me siento solo En mi caminar Es cuando sé que más cerca No estás de mí Cuando me siento solo En mi caminar Sigo creyendo Estás de mí Creo en ti Dígalo conmigo Creo en ti Jesús mi amigo Jesús mi amigo fiel Aunque no sienta tu presencia Y tu poder Creo en ti Dígalo Creo en ti Jesús mi amigo fiel Aunque no sienta tu presencia Tu poder Si no te veo Y no puedo Y no puedo Y no puedo Y no puedo Sigo creyendo Por lo que has hecho Por mí Si no te veo Dígalo Si no te veo Desmayar Aleluya Aleluya Jesús creo sí Que siempre estás ahí En los momentos cuando siento Desmayar Aleluya Aleluya Tú has prometido estar conmigo hasta el fin Jesús yo sé que tú no cambias Eres fiel Tú has prometido estar conmigo hasta el fin Jesús yo sé que tú no cambias Creo en ti Dígalo Creo en ti Creo en ti Jesús mi amigo fiel Aunque no sienta tu presencia Y tu poder Dígalo Creo en ti Señor Creo en ti Jesús mi amigo fiel Aunque no sienta tu presencia Y tu poder Si no te veo Y no puedo oír tu voz Sigo creyendo Por lo que has hecho Por mí Si no te veo Y no puedo oír tu voz Sigo creyendo Por lo que has hecho Una vez más Diga creo en ti Señor Creo en ti Jesús mi amigo fiel Aunque no sienta tu presencia Y tu poder Creo en ti Jesús mi amigo fiel Aunque no sienta tu presencia Y tu poder Si no te veo Y no puedo oír tu voz Sigo creyendo Sigo creyendo Por lo que has hecho Por mí Por lo que has hecho Por mí Sigo creyendo Por lo que has hecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho